hola yo sé qué tal cómo estás hola qué tal ya cómo estás muy bien bueno y es importante decir de que trabajas como profesor en la universidad de la coruña eres profesor del departamento de pedagogía didáctica de la universidad ya te hemos colaborado en otras ocasiones por lo tu conocimiento sobre las escuelas de indianos sobre pedagogías aportadas por estés emigrantes y por la historia de una u otra manera la propia historia de educación en galicia hay otras personas otros profesores andón costa de centepeña que iniciaron estes trabajos ya nos años finales dos oitenta principios los noventa y yo bueno modestamente sigo también por ese camiño ainda que teño últimamente un poco esto un poco apartado de no teño iniciado otros otros camiños de investigación por otros de loteas y en qué tema estás así de manera breve para saber en qué estás investigando actualmente bueno ahora esto bastante interesado no tema de la manualística escolar no este análisis de libros escolares y de temas diferentes sobre los libros bueno parcialmente teño algún trabajo feito o desenvolvendo precisamente sobre a presencia da da nosa emigración de migración galega nos libros de texto no libros de texto de de secundaria y de bacharelato indo un poco centro de esta de esta conversa y cando y cómo aparecen las primeras escolas de inmigrantes en galicia vamos a ver las escolas de inmigrantes surden en el contexto del asociacionismo de migración galega américa y el asociacionismo podemos decir que es un tema común es un aspecto común que se produce en toda emigración y que trascende pues la emigración y que trascende pues a época histórica o lugar geográfico y hoy y y a propia comunidad de de procedencia no quiere decir todos los emigrantes alía donde van tenden pues a congregarse en asociacións que teñen diversas en principio pues a asociacionismo mutualista para tratar de acubillarse para tratar de ampararse para tratar de orientarse en ese contexto casi siempre hostil que a emigración pues buscando vínculos de acubillo de protección y en principio pues de mantener una identidad de cultural mantener una identidad de cultural una identidad de lingüística e incluso a veces religiosa no lugar de destino y por otras conversas que tivemos de que esta tradición de migración galega fue en los países de américa que eso que nos estamos refiriendo fue prácticamente una singularidad de no pero otras comunidades dedicáronse a organizar plans de alfabetización urxente no lugar de destino y a emigración galega además de hacer ese tipo de accións también tomó conciencia de que era necesario revertir algunas das suyas remesas en proyectos de alfabetización y de escolarización no lugar de destino por esa expresión que Adolfo Posada chamaba descontentos por comparación que él fue el resultado numérico en cantidades de escolas alumnado escolarizado de estas escolas de americanos en galicia mira podemos falar en términos enéricos de que alrededor de unas 500 sociedades se fundaron en américa 500 sociedades que tenían unos objetivos de instrucción de instrucción básicamente no ha ido de instrucción primaria unas 500 sociedades en términos enéricos que llegaron pues a promover a fundar a crear a construir unas 300 aulas de ensino primario que están espalladas por diferentes lugares de Galicia y fijáramos así o foco en el territorio de Odézac ¿Cuándo comeza esta tradición? Prácticamente digamos que hay una eclusión a principios del século XX no año 1904 nacen las primeras sociedades que inmediatamente casi construyen las primeras escolas la coruña fue alianza arexana no Concello de Ares no 1904 pero también en Pontevedra a Sociedad de la Concordia do Concello de Salvatore do Concello de Salvatore también promove en su primera escuela a partir de ahí durante esos primeros anos do século XX y hasta o ano 36 se van a crear como se te digo unas 300 aulas por toda Galicia desde a cornisa cantábrica desde a cornisa cantábrica, as mariñas, a zona que vai nos Concellos que rodean a Coruña a zona de Deza, Taveirós, Tarra de Monte, Santiago, a Balcala, alguna zona de Costa o Baixo Miño, en fin, diferentes zonas Seguimos no territorio do Deza, ¿cáles son as entidades de emigrantes que crean estas escolas? Foron doza seis sociedades dos diferentes Concellos de Silleva, de Lalín, de Rodeiro, de Agolada, de Vila de Cruces non todas conseguiron crear escolas, pero chegaron a crearse trece escolas en total Por exemplo, Sociedade de Hijos de Silleva fundou tres escolas con edificios propios e ademais promoveu a escolarización de dous núcleos máis a través de sufragar económicamente os edificios que xa existían a Sociedade de Hijos del Partido de Lalín a principios do século empezou no ano 1904 con unha reunión informal para dotar o Concello de un cementerio e aquilo despois esa sociedade se transformou xa forma máis institucional dunha asociación que promoveu un hospitalillo que funcionou durante unhos anos e que despois se reconvertiu tamén unha escola de esa Sociedade de Hijos de Silleva hubo unha escisión por motivos políticos que chegou a fundar outras dúas escolas tamén en Lalín xa con unha orientación máis progresista estamos falando de Unión del Partido de Hijos de Loño unha parroquia de cruces tamén construiu ali unha escola os filhos de Agolada construíron dúas no Concello de Agolada os de Rodeiro construíron outras dúas no Concello de Rodeiro todo isto ocorre entre os anos 10 e os anos 20 os veciños da Bandeira unha parroquia de Sillada construen tamén unha escola que empezan a súa promoción no ano 1909 e o edificio consiguen construílo no ano 1929, 1930 quero dicir que hubo un movimento bastante intenso durante estes anos e a verdade que veo a contribuir moi positivamente o panorama educativo e sobre todo escolar escolar e educativo da comarca de Deza A nivel pedagógico, cales foram as achegas que incorporaron estas escolas de imigrantes aquí en Galicia? Agora me ven a cabeça a Lei 1420 de Argentina, por exemplo, non? Vamos a ver, había un grupo de sociedades que se congregaron alrededor da Federación de Sociedades Galegas Agrarias e Culturales na que, como sabes, detrás de esa Federación estaba Alonso Ríos que intentaba crear unha rede de escolas que serviran ademais como unha xente de transformación social e política de Galicia As escolas debían ser un instrumento de mentalidade, de cambio de mentalidade un instrumento de creación de cidadanía precisamente para, a través das escolas pois transformar o panorama educativo, o panorama social e político que era unha transformación de ese panorama en Galicia Pero, como te decía, a intervención foi heteroxene Houve outras sociedades que non tiñan, digamos, esos objetivos e simplemente o que fixeron dentro do labor meritorio que significa toda intervención e dotación de escolas no lugar de origen o que fixeron foi construir un edificio e entregarlle o Estado para que el poidera poñera ali un mestre Iso foi un labor criticado por outros, digamos, por outros movimentos que veían aí, pois, unha forma de colaborar en concreto co résimen de Primo de Rivera no seu momento, non? Decía, non estamos, decía Alonso Ríos, non estamos para colaborar con Primo de Rivera non estamos para combatilo Polo tanto, as escolas non teñen que ser un instrumento de reforzo de ese résimen senón de combate de ese résimen, pois, para conseguir unha transformación de esa situación Entón, bueno, pois, en ese sentido, o movimento societario foi un pouco heteroxene ¿Hay alguna historia ou experiencia que queiras salientar de todo este movimento? Hay moitas historias, non? Eu vou a contar unha, vou a contar unha que a mí me tocou directamente Eu teño un bo amigo na estrada, teño un bo amigo na estrada que é de Taveiros e un día falando con él de libros, de lectura e demais, me decía Mira, eu empecé, a miña afición por a lectura empezou sendo neno na escola de Taveiros Na escola de Taveiros había unha biblioteca impresionante e os rapazes podíamos ir ali, de nenos, de como cinco, seis, sete, oito anos íbamos áquela biblioteca e ali encontrábamos unha cantidade de libros impresionantes que nos deixaban levar para casa e que aí empezou a miña afición por a lectura A escola de Taveiros foi fundada nos anos 20 por un grupo de migrantes da parroquia desde a cidade da Habana, non? Quero dicir que a trascendencia daquela escola nos anos 20 chega aos anos 80 a través de un rapaz que encontra nos anos 80 unha afición por a lectura a través dunha biblioteca de migrantes, non? Agora me ven á cabeza as escolas do Probal, na zona do Valmiñor, de Morgadáns entón, se parece deixamos para outras conversas estes outros temas que son, bueno, tan interesantes como este que estamos desenvolvendo sobre as terras do Odessa Cando ti quer ir allá? De acordo, unha perta Outra perta Outra perta Outra perta Outra perta CC por Antarctica Films Argentina